Hola, soy Marta de mi pelazo y en el vídeo de hoy os vengo a enseñar cómo utilizar Texturize. Texturize es un champúen seco que a la vez de ayudarnos a mantener el cabello más limpio, nos va a ayudar a aportar textura en nuestro cabello. ¿Y qué es un texturizador de pelo? Que un producto sea texturizador significa que nos va a ayudar a aportar cuerpo y volumen a nuestro cabello. Os voy a enseñar cómo aplicar Texturize. Primero de todo, cogemos el producto y lo vamos a agitar bien. Para usarlo de modo texturizador tenemos que aplicar el producto de bastante cerca. Cogeremos el cabello, nos vamos a levantar la raíz y desde bien cerca aplicaremos el producto por secciones en la raíz. Levantando el cabello. Como podéis ver, me lo aplico de muy de cerca y solo en la raíz. Una vez lo tenemos aplicado en raíz, tenemos que trabajarlo un poquito. Vamos a arrugar el cabello y como podéis ver, va quedando la textura. Como podéis ver, me ha quedado muy voluminoso y con mucha textura. Y ahora os voy a explicar el doble uso de Texturize. Texturize también es un champú en seco. Nos va a eliminar la grasa del cabello. ¿Cómo lo usaríamos para eliminar la grasa del cabello? Muy fácil. Para usarlo como un champú en seco, lo que tenemos que hacer es agitarlo bien y en lugar de aplicarlo directo en la raíz, lo que tenemos que hacer es estirar el brazo y depositarnos texturize por toda la cabeza. Esperaremos unos 30 o 40 segundos y luego cepillaremos el cabello. Eliminando así toda la grasa. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de Texturize. Espero haber resuelto todas vuestras dudas. Y nos gustaría que nos comentarais aquí abajo cuáles son vuestros trucos para conseguir más volumen en el cabello. Muy importante suscribiros a nuestro canal, darle a la campanita, compartir y nada, nos vemos en el próximo vídeo.